La radioterapia, los pacientes en función del tipo de tratamiento que necesiten de radioterapia pues pueden ir a un hospital u otro, nosotros nuestros hospitales de referencia son el hospital clínico de Valladolid y el hospital universitario de Salamanca y nosotros en un primer lugar, yo en la consulta les explico en qué consiste todo ese proceso de la radioterapia y luego las opciones que hay para desplazarse hasta los hospitales que los pacientes o bien pueden ir por sus propios medios, en ese caso desde la gerencia luego se les abona unas dietas y desplazamientos y hay otra opción que sería ir en ambulancia, en ese caso la ambulancia sí que la gestiono directamente yo y habría una tercera opción que son unos pisos que tiene la Asociación Española contra el Cáncer a disposición de todo este tipo de pacientes pues por si quieren alojarse allí durante lo que dure el tratamiento Bueno pues lo llevan un poco regular, es verdad que son tratamientos largos como de mes, mes y medio pero es que es donde tenemos los tratamientos y el tratamiento tiene que recibirse en el mejor sitio Todo paciente oncológico si te dice que es lo peor que recuerda de su enfermedad, la radioterapia Es lo peor Jiman, ten en cuenta que no solo es que después de la quimio, es que hay gente que se da la quimio por la mañana y a las 2 de la tarde le montan en una ambulancia para ir a Valladolid O sea, ese paciente pasa un día, todo el día en el hospital porque desde las 8 de la mañana le empieza a hacer análisis y pasa todo el día de hospital a hospital, en hospitales desconocidos para él Claro, evidentemente si uno va una vez a hacerse una prueba de Valladolid pues no es tan gravoso como tener que ir 25 días al mes a hacerse una radioterapia en una persona que ya está enferma de por sí y que normalmente ha recibido también la quimioterapia que eso deja en unas condiciones bastante peores Entonces supone eso, el no saber lo que siente un paciente el no ponerse en la piel del paciente Solo miran el dinero, la misenda y dónde repartírselo entre ellos Es decir, Valladolid tendrá de todo, Burgos tendrá de todo, León tendrá de todo pero las demás, lease Palencia, Soria, Segovia, Ávila, seguiremos siendo el patito feo Al mes, que es lo que más controlamos así, entre 40 o 60 pacientes son los que reciben tratamiento A Salamanca dan menos, serán como unos 5 o 6 diarios A Valladolid, calculo que irán como 12 diarios, más o menos El aparato es un aparato que cuesta, pero cuesta una cantidad que es asumible por cualquier administración y que además hemos tenido la oportunidad de recibir por parte de Amancio Ortega ese dinero para muchas más, no es eso y la complejidad hay que hacer un búnker como también hay que hacerlo para los rayos o para el TAC o para otras cosas es hacer un búnker, pero ni es tan costoso, ni es tan dificultoso porque tenemos sitios y es que está estudiado ya los sitios en que podría hacerse en el hospital es de jadez Bueno, yo lo que creo necesario es que hay que recibir el tratamiento en el mejor lugar posible y en las mejores condiciones posibles puesto que la radioterapia es un tratamiento que en principio solo se recibe una única vez en cada parte del cuerpo no puede tenerse exposiciones repetidas en las mismas zonas con lo cual el tratamiento debe ser en el mejor sitio Solo con lo que gastamos en traslado ya tendríamos dos aparatos de radioterapia aquí Los últimos ocho años que llevamos de promesas, llevamos más, pero vamos los últimos años hubieran pagado lo que hemos pagado de traslado lo hubiéramos amortizado ya el aparato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!